No grites ahora Silencio No grito, no grito ¿Se puede saber qué hacemos aquí escondidos? ¿Qué hacemos aquí? Silencio Parece que es mudo, chicos, no entiendo nada Creo que está esperando a que Laurita y H4 se vayan Porque han entrado a buscarme, pero no dan conmigo No sé qué ha hecho este payaso Nos ha encerrado aquí en un sitio y no podemos salir ¿Podemos salir ya de aquí? ¿Qué pretendes? No sé qué pretende este payaso Chicos, pero estoy aquí como en una zona Mirad Pues si reconoceis esta zona de la casa es la primera vez que la ve Mirad, chicos, es como la zona trasera de la casa Hay como ladrillos Son pasadizos secretos Que parece que ya no hay nadie No hay nadie No sé qué quiere de mí, chicos Creo que está buscando El móvil posiblemente El móvil del payaso Pero yo no pienso dárselo Bueno, ¿qué? ¿Vamos a salir ya o qué? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Déjame salir conmigo El jefe quiere hablar contigo ¿Conmigo? ¿Pero qué jefe? ¿Quién es tu jefe? ¡Ay! No me tires Ay, chicos, que estamos aquí en la casa ¡Ay, ay, ay! No me tires tirones Vale, vale, vale ¿Y dónde están? Laurita y H4 ¡Vamos! ¡Ay! Este martillo Este martillo es tu ¡Vamos! Chicos, tío El martillo de payasos ¿Dónde se supone que vamos? ¿A dónde vamos? Ahorita y H4 Deberían de estar por aquí Lauritzi ¿A dónde me llevas? Un momento Que tengo que beber agua ¡Ven! Un momentito Chicos Agua, un momento ¿Tú no quieres un poquito de agua? ¡No quiero nada! ¡Qué borde! A ver Un besito de agua rápido Para mi cuerpo Vamos, rápido Ya voy Pero seguro que no quieres agua Ya no bebo agua ¿Y entonces qué bebes? Vamos ¡Que ya voy! ¿Qué pesado es este payaso? A ver ¿A dónde me quiere llevar? ¿Dónde está mi hermana y H4? No tengo ni idea ¡Ay, ay, ay! ¡No me empujes! ¡Luke! ¡Tenente! ¡Ay, mi perro! ¡Déjame que me lleve al perro conmigo! ¿A dónde vamos? ¿Nos vamos de casa? Pero yo no puedo irme de mi casa Aquí vivo yo con mi familia ¡Aquí vivo yo con mi familia! ¡Tenido, mamá! ¡Ay, que ya no quiero irme! ¡Déjame que me despida! Aunque sea de Luke Skywalker ¡Que soy su madre! ¡Bueno, vale! ¡Sí, es que tengo que ir! ¡Melo menos que te voy a volver! ¡Dame un besito de tu madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Un besito a mamá! Chicos, creo que voy a intentar salir corriendo Una, dos y tres ¡Ay! ¿Dónde vas? Porque se me ha olvidado de coger el chaquetón Porque ahora mismo hace mucho frío ¿Dónde vas no hace frío? Seguro que no Pero déjame que me ponga una chaqueta o algo ¡No! ¡Mira! Luke quiere que vayamos con él allí a un sitio ¡Mira, Luke, toma! ¡Luke, Luke, enfque! Luke, ayúdame, por favor ¡Ayúdame a escapar! ¡Luke! ¡Mira, él dice que se viene con nosotros, señor payaso! ¿Le importaría que nos fuéramos todos juntos? ¡No, no tenemos perro! ¿Por qué? ¿Nos gustan los perros a los payasos? ¿Eh? ¡No! Bueno, pues nada Allá voy, chicos Escribido en comentarios a Lolita y H4 Por favor, decirles a dónde me lleva Luke está súper enfadado ¡Uuuh! Espera, porque mi perro Mi perro dice ¡Ay, ay! ¡No me tienes del pelo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Lo que faltaba! Se ha faltado mi coche ¡Quiero solo permitir un chico para coger mi coche! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡No puede ser verdad! ¡Este coche es mío! Voy a intentar salir Por la puerta, chicos Ahora o nunca Vale, vale, vale Perdón, perdón, perdón No he dicho nada, no he dicho nada Chicos Esto es terrible Han cerrado los vestidos, no puedo salir Socorro No hay ningún vecino cerca que pueda salirme Auxilio Ay, miradme, al final han cogido mi chaquetón Parece que me llevaron a un lugar con frío También han cogido mi mochila del pádel ¿Por qué? Es que vamos a jugar allá pádel o algo Sí, sí, sí Silencio Sí, pero es que No podía Tengo que hablar con mis chicos Para estar entretenida Es que si no lloro, si no lloro Chicos Creo que aquí me están cogiendo mis gafas Esas gafas son mías, ¿eh? Toc Ay, ay, calla, tú callas Vale, vale Ay, Dios mío, chicos, ¿qué hago? Se están apoderando de todas mis cosas Mi coche Mis rival No, no puedo ser Chicos, estoy por darles con la pala en la cabeza Con mi pala de paz Dales un guantazo, sí Voy, voy, voy Voy a ello Tenemos que ir a buscar al jefe Para entregarle a Chalita Que dice que me van a entregar al jefe Perdonen, una cosa ¿Qué? ¿Qué es lo que quiere el jefe de mí exactamente? Tu móvil ¿El móvil? ¿Qué? Vale Tengo que decir una cosa, no lo tengo ¿Tú? Mi hakerismo Chicos, quieren el teléfono del payaso y mi hakerismo Pero mi hakerismo es mío, es mío Pero que yo no tengo hakerismo, ¿no ves que yo no tengo más cara hacker? ¡Metirosa! Que no tengo hakerismo, señor Si quieres hakerismo, lo tienes muy alto ¿Y? Os digo una cosa Si queremos tu hakerismo Si queréis esto Para quitarte el poder Si queréis esto No Tendréis que llevarme ante el jefe Y el jefe sí se lo voy a dar Pero a vosotros no ¡Mardita! Llevadme ante el jefe Rápido, no le pegues a mi cámara La cámara la tengo que llevar Si no, no os doy el móvil, ¿eh? Lo tiro por la ventana, ¿eh? ¡Me vas a callar! Chicos, chicos, chicos ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Ay, ay, ay! ¡Vale, fuerte, fuerte! ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Vale, me callo! ¡Me callo, me callo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vale, fuerte! ¡Ay, que no vale! ¡Átala! ¡Átala! ¡No hace falta que me ate! Os lo prometo que me quedo quieta Me quedo quieta, por favor Que no me ate nadie Chicos, no pienso darles el teléfono Voy a esconderlo por aquí ¡Venga, vámonos ya! Hablamos conmigo en una parte del coche Y no van a tener ni idea que ir ¿A dónde voy? ¡Bah! Tenemos que irnos A... A donde el jefe Porque le voy a decir una cosa ¡Jejeje! ¡Donde el jefe ha dicho! Chicos, por favor Escribí en comentarios A Laurita y a Chacuato Que me llevan Que me están llevando Lo que le va a ocurrir ¿Qué me va a ocurrir? No te enterarán Cuando vayan ¡Vállate! Chicos, por favor Decirle A Laurita y H4 Que me están llevando Ante el jefe de los payasos Puede que sea El cuartel general de payasos No lo sé Pero me queda todavía Una escapatoria, chicos ¿Qué? Cuando enciendan el coche Puedo escapar Por el techo de arriba Mirad Este techo de aquí ¿Loni? ¿Qué? ¿Loni? Dime No hay gasolina Es verdad, chicos No puse gasolina Maldito coche ¡Rafa! Enciende el coche A ver, a ver ¡Rafa! Intenta encenderlo A ver si funciona Chicos ¡No va! ¡Entiéndelo! En cuanto entiende el coche Me escapo por la ventana de arriba A la de una Venga, entiéndelo A la de dos Tengo que tocar este otro Y a la de tres Tienes que pulsar el embrague Payaso tonto ¡Ahora! Este es mi momento Una, dos, tres ¡Y! ¡La gasolina! ¡Loni! ¿Qué has hecho? ¡Loni! ¿Qué? Dime ¡La gasolina! ¡Viene! ¡No! Chicos Este es mi momento ¿Qué? El tejado está abierto Tengo que escapar A la de una A la de dos Y a la de tres ¡Chicos que me voy! ¡Que me voy! ¡Voy! 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 Gracias por ver el video.